Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Estamos llegando. Mire, pues bueno, primero que nada quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a este inicio de un nuevo módulo, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje del idioma inglés que estamos estudiando o continuando en este momento. Los felicito y los animo a que juntos aprendamos mucho, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya pudieron ingresar a la plataforma? Cuéntenme. Sí, correcto. Sin ninguna novedad. Sin ninguna novedad. Todo bien. ¿Pudieron ingresar? ¿Ya avanzaron? ¿Por qué ejercicio van? Ya cuéntenme. Pues realmente yo estaba esperando instrucciones. ¿Cómo no? No sé si vamos a hacer alguna práctica o vamos a hablar algo sobre algún tema, pero tenemos que ir a las actividades. Entonces, creo que no sé qué me diga usted. ¿Cómo no, Sergio? ¿Cómo no, Sergio? Con mucho gusto. En realidad, dígame. Yo igual le digo, sí ya ingresé a la plataforma, pero estamos esperando instrucciones, la verdad. Muy bien. Vamos a hacer esto. Miren, en la primera parte de esta videoconferencia es para que aclaremos los lineamientos, vamos a ir juntos a explorar la plataforma, vamos a dejar clarito todo como es la forma de trabajar. Y en la segunda parte de la videoconferencia ya entramos con los contenidos, ¿verdad? Porque vamos a practicar inglés. De eso se trata eso. Muy bien. Quiero saber primero si todos ya pudieron incorporarse al grupo de WhatsApp que tenemos activo al chat grupal. Cuando les enviaron a ustedes el correo con toda la información, ahí va un enlace que es una invitación para que ustedes se incorporen al grupo de WhatsApp. Usted le da clic a ese enlace y automáticamente usted ya forma parte del grupo. En este grupo, ustedes van a estar recibiendo información institucional, los lineamientos de fechas de envío de documentos, toda la información que necesitan. Y al mismo tiempo yo les voy a estar compartiendo ahí material extra, ¿verdad? Respecto a los contenidos, como un apoyo para ustedes. Entonces, pues es importante que se incorporen al grupo. Ahora, al final de la clase, yo les voy a pedir, les estoy enviando ahorita un mensaje. Y les pido que no lo... ¿Qué chicas ya tengo problemas para ingresar al grupo de WhatsApp? ¿Por qué? No me da enlace, no sé, yo me pide que sincronice mi teléfono con el enlace, pero no me lo activa. No, mire, ¿sabe qué? Vale, ahorita esto es lo que vamos a hacer. Les estoy enviando ahorita en el chat. En el chat, ustedes ven en la barra de herramientas, hay una burbujita que dice chat. Solo que le pido que no lo lean, ¿verdad? Porque aquí estamos al aire. Entonces, este es mi número, que yo ya estoy en el grupo de WhatsApp, solo es para que me identifiquen. Les pido, por favor, que me envíen un WhatsApp y me digan, por ejemplo, Carlos 9pm, Mario 9pm, Alexandra 9pm. Para yo saber que es usted y que pertenece a este grupo, y yo con mucho gusto le ayudo si es que no se ha podido incorporar al grupo. Entonces, Sergio, voy a estar atenta de su mensaje para poderle apoyar. Oye. Ok, yo igual le voy a mandar un chat porque igual no me he podido incorporar al grupo. Con mucho gusto, Kevin, con mucho gusto. Y me dice, Kevin 9pm para yo poderlo guardar en el teléfono, ¿ok? Eh, vaya, cuando termine la videollamada o ahorita. Como usted guste, sí. Ah, perfecto. Ok, muy bien. Vamos entonces. Continuamos entonces. Si van surgiendo dudas, me detienen, me preguntan y con mucho gusto lo vemos. Oye. Vamos a ver. Ok, perfecto. Esta modalidad es diferente de la modalidad que tenemos cuando hay clases presenciales. En las clases presenciales nosotros vamos, recibimos la clase, y después de la clase regresamos a la casa, estudiamos, hacemos la tarea y todo lo demás. Acá es al revés. Usted lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma, empezar a desarrollar los temas y los ejercicios que están en la plataforma, y de esa manera usted va avanzando. Si tiene alguna duda, lo anota, anota el número de ejercicio, y en la videoconferencia vamos a aclarar dudas y vamos a expandir la práctica. Quiere decir que lo que usted ya hizo en la plataforma, aquí vamos a tener ejercicios o explicaciones adicionales para aclarar dudas. Porque esta videoconferencia es un apoyo para ustedes, ¿verdad? No son clases, clases en sí. Aunque sí les preparo material y lo vemos juntos, pero el objetivo es ayudarles a aclarar dudas en su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí vamos a ir avanzando. Nos vamos a ir en este momento a la plataforma y les voy a explicar cuál es el avance mínimo que esperamos. Si usted quiere avanzar más, avance. Nadie me lo va a detener ni nadie me le va a decir nada. Usted avance, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sigue viniendo a la videoconferencia y vamos avanzando de esa manera. Les recuerdo. Perdón, una consulta. Sí, con mucho gusto. Disculpe, me acabo de conectar. No sé si este es el grupo de principiantes 1. Este es. Está en el lugar correcto. Muy bienvenido. Ah, de acuerdo. Muy bienvenido. Muy bienvenido, gracias. Un gusto y buenas noches a todos. Bueno, entonces vamos a recordar que el uso de los audífonos y el estar en un lugar encerrado es bien importante porque de repente hay ruidos alrededor que no nos damos cuenta, pero sí interfieren en la clase de los compañeros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vamos, pues, a tener ese cuidado. Vamos a ver. Vámonos a la plataforma, entonces. Acá estamos. Acá estamos. Miren, esta es la plataforma, ¿verdad? Ahora, espero yo que ya todos hayan podido entrar, aunque no hayan iniciado los ejercicios, pero sí hayan podido entrar. Ahora, usted se asegura que aquí diga principiante módulo 1. De repente puede haber algún error y les han enviado otro, pero entonces usted se asegura que es el módulo 1. Porque en base a este es que a usted se le va a calificar el avance. Y las dos pestañas que usted va a tener, va a estar usando son esta que dice curso y esta que dice progreso. Vamos a ver la que dice curso. Estamos en la que dice curso y usted tiene acá cinco secciones. Ahora, el módulo dura cuatro semanas. En las dos primeras semanas, usted va, nosotros vamos a cubrir como mínimo secciones 1, 2 y 3. ¿Por qué razón? En la sección 1, usted tiene ejercicio. Mire, un grupo de ejercicio. En la sección 2, usted tiene un grupo de ejercicio. Y en la sección 3, usted tiene ejercicios y el examen de medio curso. Está acá. Quiere decir que al final de la segunda semana, usted ha concluido tres secciones de ejercicio y el examen de medio curso. Ahí estamos bien. Luego, en la semana 3, vamos a cubrir sección 4, que solo son ejercicios. Y en la última semana, que es la semana 4, vamos a cubrir sección 5, que incluye ejercicios y que incluye su examen final. Y aquí usted ya está listo para ser promovido al siguiente módulo, siempre y cuando haya usted logrado el 80% mínimo, que es la nota requerida para ser promovido. Ahora, ya vamos a regresar a hacer estos ejercicios para mostrarles cómo los hacemos. Ahora, fíjese, vamos a progreso. Aquí es donde nosotros monitoreamos cómo van ustedes avanzando. Y aquí puede usted verificar si todo está bien para usted, para su avance. Vamos a ver, está cargando. Acá viene, mire. Fíjese que acá usted va a encontrar primero el correo con el cual usted se ha registrado en este curso. Usted revise eso, porque si usted no, usted va avanzando y este es un correo diferente, las calificaciones van a ir para la persona dueña de este correo. Entonces, verifique que sea el suyo. Ahora bien, aquí usted va a ir alimentando la sección 1, la sección 2, la 3, la 4, la 5 y va a ir alimentando el promedio de las 5 secciones. Aquí tiene el examen de medio curso, el examen final y al final va a encontrar el promedio de todo. Pero si usted se fija, acá hay una línea donde cambia el color y aquí quiere decir que este es el 80%. Rafael, levantó la manita, ¿tiene alguna consulta? Sí, tengo dos, por favor. Con gusto, con gusto. Primero, cree que me puede retroalimentar, ¿cuál es su nombre? Elena Méndez, a la orden. Elena, un gusto. La segunda cosa es la siguiente. Estoy viendo que varios compañeros tienen el micrófono abierto. Y por eso, a cada interferencia, al momento que usted está dictando la información, no sé si es mucho pedirles que por favor pongan su micrófono en mute. Para que así solamente tenga exclusiva usted el sonido, porque interfiere demasiado el ruido del ambiente de los demás. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Elena, muy muchas gracias. Cómo no, con gusto. Ok, ahí estamos. Muchas gracias. Vamos entonces. Vamos entonces aquí alimentando y este es el 80%, ¿verdad? El mínimo, el mínimo. Ahora, si usted ve, usted quiere saber el detalle de estos ejercicios, usted baja y acá usted va a encontrar sección por sección. Mire, en cada sección usted tiene cuántos ejercicios ha tenido. Mire, sección 1 son 4, lo mismo en la sección 2, en la sección 3 son 3 ejercicios, pero luego son, déjeme ver, 2, 4, 6, 8 secciones para el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces, usted puede ver la nota individual de cada uno de estos ejercicios y usted dice, aquí estoy bajo, voy a regresar a la sección 1, ejercicio 2 y esa es la que tengo que mejorar. Entonces, es una forma fácil de que usted identifique por dónde es que usted va a ir, pues, incrementando su porcentaje. Le recuerdo que la calificación, pues, no es más que el reflejo de su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, mientras más usted practique, pues, mejor se aprende. Vamos a ver, regresamos entonces a lo que es curso y vamos a hacer, está cargando en este momento. Vamos a ver, en la sección 1, si usted se fija, aquí ya tenemos estos cuadritos en verde y es porque ya hicimos estos 3 ejercicios. Los demás están en limpio porque todavía no los hemos hecho. Entonces, vamos a ver en qué orden vamos acá, miren. Primero tenemos el objetivo de la lección. Usted va en orden, va avanzando en orden. Y aquí está el objetivo de la lección, está cargando. Usted lo encuentra en inglés y en español, ¿verdad? Por si quiere verificar algo. Luego que lee el objetivo y sabe qué es lo que espera haber logrado al final, usted avanza y encuentra el primer video. En estos videos, usted va a encontrar explicación, ejercicios, ejemplos, ¿verdad? Y aquí a la par, usted va encontrando la traducción por si quiere apoyarse de alguna palabrita que escuchó de repente. Entonces, usted está y escucha el primer video, ¿verdad? Y va poniendo atención, tomando... I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. Y ahí usted lo escucha las veces que sea necesario. Ahora lo reproduce las veces que sea necesario. Cuando usted termina el video, usted baja y encuentra el foro de discusión. En todos los videos, usted va a encontrar un foro de discusión. Y acá usted le va a dar clic a añadir una publicación. Sí le soy clara que esas publicaciones no tienen algún puntaje dentro de la plataforma, pero esto le permite a usted practicar y aprender, ¿verdad? Que al final es el objetivo primordial de todo este curso. Entonces, usted le da a añadir una publicación, hace su aporte, registra algún ejemplo, ¿verdad? Y ya aquí queda y nosotros lo revisamos de igual manera. Luego de esta sección de los videos, usted se encuentra otro objetivo, encuentra otro video, y después del video, usted encuentra los primeros ejercicios, que son referentes al contenido que ha visto anteriormente. Acá está, mire. Le tengo aquí como un ejemplo. Por ejemplo, si yo aquí le pongo, mire, usted va a tener el cuidado cuando usted registre aquí sus respuestas. Por ejemplo, si usted registra una respuesta equivocada, vale, vamos acá. Entonces, usted le da a enviar, inmediatamente usted recibe la retroalimentación que esta no es correcta. Entonces, usted puede, puede dar de nuevo, corregir, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ya usted vio cuál era la respuesta correcta. Y así puede ir haciendo con todos los ejercicios. Ahora, el cuidado que usted va a tener es que, por ejemplo, aquí le aparece el cursor. Y a veces por error de dedo le damos un espacio más, ¿verdad? Y usted escribe y la respuesta puede estar correcta. Pero no siempre se la va a aceptar porque acá usted ha dejado los espacios. Entonces, hay que tener ese cuidado. O, si usted se fija, la respuesta va acá. Es continuación, ¿verdad? Entonces, usted no le pone punto o no le pone signo de interrogación. Esos detalles son los que hay que tener como en cuenta, ¿verdad? Y luego ya usted va avanzando, va avanzando. Y de repente dice, ay, pero en este me costó un poco. Yo lo voy a ver en la videoconferencia. Y entonces, usted anota aquí, mire, 1.4. Y en la videoconferencia me dice, teacher, quiero que revisemos el 1.4. Y nos venimos corriendo aquí y entre todos lo hacemos. Y así entre todos nos ayudamos, ¿verdad? Entonces, solo que tenga el numerito así a la mano para que, pues, aprovechemos mejor el tiempo, ¿verdad? Y así vamos avanzando, avanzando. Hasta que concluimos la sección y ya podemos ir, pues, avanzando en los contenidos. Ahora bien, quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿No hay alguna consulta? ¿Todos estamos bien? Ninguna, teacher. Ok, ok. Muchas gracias. Yo sí tengo una duda, teacher. Con mucho gusto, dígame. Fíjese que ahí en la sección 1, medio, tuve la oportunidad de revisar. Claro. En el primer contenido, si no me equivoco, es el que está antes del video. Aparecen, aparecen, ajá, ahí. Sí. En la primera, en la segunda casilla, si no me equivoco, donde está el video. Creo que donde está el video aparecen unos cuadrantes. Al parecer hay que digitalizar algo, no sé. En el video, dígame. En el video. Quiero ver, creo que es la otra pestaña. La tercera. La tercera. Ah, vaya, esa, ahí abajo. Veamos. En la tercera pestaña abajo aparece, esa es la del video, la otra es. Ah, ok. Acá. Este es el otro video. No, la que está antes, donde está el chiquecito verde. Acá, esa. No, la otra, la de antes. ¿Esta? No, la otra, la de antes. ¿Esta? Ajá, ahí. ¿El objetivo? Sí, si no me equivoco, ahí aparecen unos cuadrantes. Creo que hay que llenarlo. Es que yo lo estuve revisando un poco. Le iba dando siguiente y todo eso. Ah, usted quizás dice ya en el, en el, tiene que ser en el knowledge check. Es esto, ¿verdad? Son estos. Aquí es de seleccionar. Exacto. Ajá, estos ya son los ejercicios. Ah, ya. Estos ejercicios son los que a usted le dan el puntaje, ¿verdad? Y tenga el cuidado de darle siempre a enviar cuando ya los ha respondido y todo, para que le vaya registrando su puntaje. Ok. ¿Estamos bien, hermano? Sí, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver. De repente, la plataforma es 24-7. Usted puede trabajarla a la hora y el día que usted desee. Sí, pero de repente usted está a las 11 de la noche trabajando y tuvo un problemita técnico y no quiere esperar al día siguiente para preguntar a la oficina. Tiene dos opciones, ¿verdad? O espera al día siguiente y acá están, mire, nuestros números de contacto que son directos para el departamento en línea, de las clases en línea, ¿verdad? O se viene acá, mire, centro de ayuda. De repente acá tenemos ya la respuesta que usted anda buscando y no tiene que esperarse para que desde la oficina le apoyen. La creación de la cuenta ya la hicieron, la descarga de la aplicación ya la hicieron, pero de repente dice probar el audio antes de una reunión para los que a veces tienen problemitas de audio o probar el audio durante una reunión. Esa es información bien importante que uno pues la tiene a la mano como para poderse apoyar, ¿verdad? Y pues acá está. Cómo probar el altavoz y el micrófono, cómo unirse desde un dispositivo móvil Android. Todo esto está acá. Ahora, de repente usted está así como bien emocionado y dice, yo quiero aprender inglés. Y mire, le voy a decir a la teacher que me mande material extra, con mucho gusto. Pero le cuento que inglés corporativo ya pensó en usted. Entonces usted baja y aquí encuentra usted recursos académicos. Y tiene acá gramática, pronunciación, vocabulario. Veamos qué sucede en gramática. Los tres están diseñados de igual manera, estructurados de manera que usted encuentra material para el básico, para el intermedio y para el avanzado. Entremos a la gramática del nivel básico y veamos qué encontramos acá. Acá está, mire. Y aquí están los temas. Entonces, de repente usted dice, quiero ver, me interesa ver el pasado del verbo tú. Y le da. Acá está, mire, aquí le aparece a usted material muy ilustrativo. Le aparecen explicaciones, le aparecen ejercicios, ejemplos. Mire, acá está, ilustraciones y todo. Acá está para que usted vaya reforzando. Aquí hay ejercicios. Usted va reforzando el tema que ha seleccionado. Esto lo puede usted ver ya sea acá en internet o simplemente lo descarga y lo utiliza en su dispositivo, pues, en el momento que usted desee ya sin conexión, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este material para usted y, pues, esto puede ir acompañando su proceso de aprendizaje. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Yes? Ok, muy bien. Vamos a ver. Yo tengo, tengo una consulta. Con mucho gusto. Dígame. Bueno, no he querido interrumpirle porque, pues, de hecho está interesante, pero he querido ingresar a la, a la plataforma. ¿Cómo no? Con la información que, que me envió Jonathan Guzmán, pero me aparece error. Por favor, lo estoy haciendo en el dispositivo. No sé si tiene que ser directamente en la compu o. No. Va a hacerlo desde su celular o desde una computadora. Puede. Ahora. Compañero, nada más, solamente hay una ayudita, ¿verdad? Bien. Fíjese que eso me pasaba a mí cuando intenté hacerlo desde, desde el enlace que mandaron, pero en su correo le cayó, a su correo le cayó un mensaje donde decía que para activar la cuenta, desde ahí sí lo va a poder hacer, pero si se va al enlace no lo va a poder hacer. Ah, tiene que ser entonces desde el correo. Ah, en el correo le enviaron un mensaje, ahí le aparece para activar la cuenta y ahí sí de un solo lo va a mandar para que usted la pueda activar, de lo contrario no lo va a poder hacer. Ah, ok, brutalísimo. Bueno, lo haría al finalizar la clase. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver. Continuamos entonces. Entonces, ahora, esto es respecto a la plataforma. Me lo voy a llevar al aula principal. Acá estamos, miren. Quiero saber si estamos bien acá o si hay preguntas respecto a la plataforma, al avance de contenidos. Me comentan, por favor. ¿O todo está bien? Podemos avanzar. Yo no tengo ninguna duda. Ok. Yo igual no tengo ninguna duda. Por mi parte podemos avanzar, Ticha. Ok, gracias, Sergio. Muy bien. Entonces, ahora vamos aquí a la forma, a la dinámica que vamos a tener. La idea es que ustedes produzcan el idioma. La idea no es que me vengan a escuchar a mí. Entonces, vamos a tener muchas prácticas en parejas o en grupos de tres, a veces de cuatro personas. Y, en este momento, el objetivo es que ustedes se familiaricen con la tecnología de la manera en que funciona en esta aplicación, para los que todavía no están familiarizados. Pero esto es algo que lo vamos a hacer muchas veces en cada una de las videoconferencias. Vamos a tener presentaciones PowerPoint. Yo le voy a mostrar algunos ejercicios, algunos temas, lo vamos a hacer juntos. De repente alguien me dice, mire, Ticha, el ejercicio tal, nos vamos a la plataforma. Y de esa manera vamos a estar trabajando. Pero llega un punto en el que yo le digo, ok, ahora vamos a practicar esta conversación, o ustedes van a crear una conversación, o van a desarrollar este ejercicio en grupos pequeños, que se llaman Breakout Rooms. Yo le digo, ok, we are going to practice, we are going to the Breakout Rooms. I'll send you the invitation. Y yo les voy a enviar una invitación. Cuando yo les diga que les voy a enviar la invitación, usted va a estar atento, pero así, atento a la pantalla, porque ahí le va a aparecer la invitación donde dice, unirse, y si lo tiene configurado en inglés, join. ¿Verdad? Entonces usted tiene que darle a aceptar. La plataforma, cuando usted le vea aceptar, la plataforma me lo va a llevar automáticamente a su mini aula, donde usted va a estar con dos personas más. Ya no va a ver a todos los demás, y no me va a ver a mí. Cuando ya todos estén en sus grupos, yo voy a andarle visitando grupo por grupo. Quiere decir que el momentito que yo llegue donde ustedes, nadie más me ve, solo ustedes, solo estoy con ustedes. Luego yo me voy de donde ustedes, y me voy a otro grupo, y así sucesivamente. Yo llego y yo los dejo practicar, no voy a llegar a hablarles. Pero si surge alguna duda, tienen algo, ahí aprovechamos y la solventamos. ¿Verdad? Ahora, cuando ya termine la práctica, yo les digo, me los llevo a la aula. Y ustedes no se preocupan más que de esperar que la plataforma los regrese a la aula principal, y seguimos entre todos aquí en el aula. Vamos a hacer una práctica en este momento. Les voy a enviar una invitación, usted le da aceptar. Ahora, el tiempo que toma en trasladarlos de acá al breakout room depende del internet que cada uno tenga. ¿Verdad? Entonces unos llegarán antes que otros. Y a veces se escucha un poco cortado, es cuestión de internet, o de repente está lloviendo y eso está interfiriendo. Ahora, si usted llegó y no hay nadie más, haga una esperita. De repente el otro va todavía de camino, ¿verdad? Y si usted se me sale y el otro llega, entonces ahí nos perdemos. Lo voy a andar visitando, ustedes platiquen, conózcanse, y yo ya cuando terminen me los traigo. Y ya cuando me los traiga, ya empezamos con los contenidos del módulo, ¿ok? Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good, very good. Click on join. Very good. Nice. Ok. Américo, Carlos, Mirna, Rafa, Silvia, please click on join. Ok. Rafa, Mirna. Let's see. Muy bien, muy bien. Dilsia, Mirna, Carlos. Please click on join. Muy bien. Muy bien, muy bien. Quiero ver quién se me ha quedado. Carlos Emilio, Mirna, me confirman si han recibido la invitación, por favor. Yordino, me confirma, por favor, si han recibido la invitación. Veamos. Se la vuelvo a enviar. Se la voy a enviar de nuevo, por favor, atentos. Vamos a ver. Ok. No, hola. ¿Y Américo? Hola, Elena. Aquí está Américo. Muy bien. Un gusto. Gracias, igual. Bueno, platican entre ustedes, entonces. Ok, bueno. Ok. Gracias. Bueno. Practicing? Hola. No sé si estoy solo yo o si... No. Acá está Alexander. ¿Alexander está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok. ¿José Rivera? Acá está José Rivera. Muy bien. Y aquí tengo a alguien más. Verónica. Verónica. Aquí está Verónica. Miren, bueno, platiquen, entonces. Hola, José Rivera. Hola, Verónica. Cerrados. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Ni modo. Aquí nos están viendo. Sí. Muy bien. Pero ya están platicando. Esto es bueno. Sí, aquí nos estamos conociendo ya. Ok. Todo bien. No tuvieron problemas aquí al venirse para acá. No. No, por nada. No, cero problemas. Eso me alegra. Muy bien. Bueno, sigamos practicando, entonces. Ya casi me lo llevo hoy. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Aquí nos están. Sí, excelente, excelente. Nos estamos conociendo, ¿verdad? Así es. Sí. Por ahí vi que vi a alguien más llamado Gorgiño, pero nunca entró en el audio, más solo una imagen. Fíjese que quizás tenía problemas técnicos porque yo estuve mucho con él en el aula principal y no lograba venirse. Quizás lo sacó a hacer el internet o a tener vía tal vez. Pero ya vamos a ver si logra entrar hoy. Bueno. Bueno. Sigamos. OK. 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 Yo decía, ¿verdad? Yo decía, no nos viene a ver. Aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Larissa? Bien. Aquí. ¿Con quién está platicando? Cuénteme. Con Mónica. ¿Mónica se llama? Mónica. ¿Mónica? Sí. Aquí está. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, teacher. Bien. Bueno, mire que me alegra mucho que estén acá y que estemos. Somos poquitas niñas. Sí, ya me fijé. Somos como tres, creo. Ajá. O cuatro o algo. Pero yo no creo que hayan entrado todos este día. Tal vez ya mañana se incorporan todos y ahí ya vamos a ir incrementando. Mande, mande. Teacher, fíjese que yo le había mandado ahí un mensaje. Este, porque yo no había podido entrar a la plataforma, intenté de una de mi manera. Sí, escuché lo que el compañero dijo que del enlace no se podía, pero también ingresé a mi correo para ver el supuesto correo donde uno puede ingresar a la plataforma, pero no lo tengo. No sé si usted me lo puede enviar a mí. Sí, con mucho gusto. Me lo envió al WhatsApp. ¿Me escribió al WhatsApp? No, el WhatsApp tampoco. El WhatsApp, lo único que logré copiar fue el 70, bueno, los primeros ocho, seis dígitos. Los últimos sí ya no. Vaya, ¿sabe qué? Se lo voy a enviar ahorita. Sí, se lo voy a volver a enviar, pero déjeme ver. ¿Cómo es su nombre? Porque me aparece como Galaxy A70. Es Mónica Martínez. Mónica, muy bien. Aquí se lo estoy enviando. Larisa, usted sí tomó el número, ¿verdad? No, tampoco. ¿Tampoco? No tomó su número. No, entonces yo aquí se lo pongo. Ok, a las dos. Entonces, por favor, lo copian, no lo digan al aire, solo cópianlo y después me mandan un WhatsApp diciéndome, soy Larisa, 9pm, soy Mónica, 9pm. Yo la grabo y yo le voy a reenviar en el grupo de WhatsApp los enlaces para que los tengan a la mano. Con mucho gusto. Ya. Ya lo tienen, ¿verdad? Ya lo copiaron. Con respecto al grupo de WhatsApp, sí, 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 con respecto al grupo de WhatsApp, tampoco me han agregado al grupo. Sí, yo le voy a enviar cuando usted me escriba. Sí, tengo el de Jonathan. No, pero cuando usted me escriba yo le voy a enviar el enlace, usted solo le da clic y automáticamente ya forma parte del grupo. Oye, es una invitación para que se una. Ah, perfecto. Oye, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Ok, sigamos platicando por ahí hoy. Ya casi me lo llevo, ya casi me lo llevo. Ya la... Ajá, señores. A nosotros no es tan fácil, pues, como tantas cosas en la mente de uno, que ya que está... Bueno, ya le cuesta a uno porque ya no tiene tanto. ¿Qué está diciendo Edwin? Esto no es obstáculo para nada. Ah, no, ¿quién fue el que dijo? Carlos, ¿por qué dijo? No, yo lo he dicho. Ah, ok, ok. Muy bien. Pero ya va a ver, mire, va a aprender, le va a gustar, se va a sentir contento. Yo estoy segura. ¿Y Maricruz qué dice? Sí. Dígame, Edwin, dígame. ¿Edwin? Sí, Ticho, yo sí le decía a Carlos ahí que tengo muchos problemas con el internet, que se me va la señal, se me viene. O sea, como estábamos hablando, tanta aglomeración que hay de personas utilizando el internet, que entonces ahí, pues, el problema que me tiene algo deprimido, pues, que se va la señal, viene la señal, eso, pero le digo que hay que tener la mente positiva para seguir. Claro, usted siga, mire, eso que no lo detenga. Ya verá, si lo saca, usted vuelve a entrar, así. ¿Verdad? Que va a aprender, va a aprender, eso sí. Sí, no, eso estaba hablando ahí, que hay que ponerle, hay que ponerle el 100%, Caba. Claro. Bueno, mire, y Maricruz. Pero ahí vamos a estar, Tichas. Muy bien, me alegra, Edwin. Y Maricruz, ¿no ha aparecido por aquí? ¿Acá está? No, no, estoy escuchando. Maricruz, no lo había escuchado su voz. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí, queriendo aprender. Eso, me alegra. Más. Más, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Lo que pasa es que para mí esto es algo nuevo, entonces, soy un poco tímida. Ok, pero le va a gustar, yo estoy segura que sí, ya verá. Sí, yo le quiero contar algo. A ver, Carlos, cuéntenos. Yo he estudiado inglés en Estados Unidos, porque he estudiado en Estados Unidos. ¿Cómo no? Pero le soy sincero, en este momento se me ha olvidado mucho, porque como nunca lo practiqué, con mi ex esposa lo practicábamos, ayer hablando con ella, me dice, ni yo soy inglesiano, y ella se graduó de ingreso. Imagínese. Me gusta, y por eso tomé el reto, porque quiero volverlo a aprender. Me alegra, mire, me alegra mucho. Ya va a ver que ella va a ir recordando todo lo que había aprendido. Invitémosle a ella, que se venga también a las clases, a ver si se anima. A ver. Muy bien. Bueno, me lo llevo entonces, hoy al aula, me lo llevo. Vámonos. Vámonos. Yeah, very good. We are coming back. Nice practice. Very good. Very good. Thanks. Ok, mire, todos estamos regresando ya. Ya ven, ya para regresar nadie hizo nada, ¿verdad? Yo me los traje y ya, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Los felicito, los felicito a todos. La práctica estuvo muy bien. Miren, aquí tienen su like. Very good. Ok. Gracias, teacher. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. ¿Todo estuvo bien? ¿No hubo algún inconveniente? ¿Todo bien, verdad? Sí, todo bien. Very good. Sí, todo bien. Ok, muy bien. Así nos vamos a ir ya familiarizando con toda esta tecnología y ya después con los ojitos cerrados ustedes ya. Todo bien. Ok, vamos a ver. Ahora ya vamos a empezar con los contenidos, ¿verdad? porque ya vimos, hicimos todo el tour completo y vamos a iniciar con los contenidos. Hello, my name is Elena. How are you? Fine, thank you. Hi, fine, thank you. What's your name? My name is Carlos. Very good. Carlos, nice to meet you. I'm sent. Ok, nice to meet you too. Dígame también. No, 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 no. Ok, very good. Muy bien. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo se llama la sección uno? A ver, section one. ¿Quién recuerda section one, el nombre de la sección uno? La acabamos de ver. Acabamos de estar ahí. It's nice to meet you. Muy bien. It's nice to meet you. Y vamos a hacer ahora acá una práctica entre todos. Mire. Vamos a ver. Acá estamos. ¿Cómo se llama ella? Cuéntenme. Deme un nombre para ella. Sarah. Sarah. Okay. Okay, Sarah. Very good. Ahora díganme el nombre para él. Kevin le vamos a poner. Kevin. Okay. No, no, no. Me parece mejor Alexander. 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 Okay. Sarah and Alex. Very good. Muy bien. Entonces, es la primera vez que se conocen. No, no se conocen antes. No saben los nombres. Y Sarah le dice a Alex. ¿Cómo le dice? Ayúdenme. Nice. Hi. How are you? Hi. Very good. Hi. How are you? Very good. Y Alex le contesta. Fine. Thank you. Fine. Thank you. And you? Very good. Y luego Sarah dice. What's your name? What's your name? Very good. ¿Y Alex le dice? Ah, my name is Alexander. My name is Alexander. ¿Y qué más? Alex. Okay. Nice to meet you, you too. Nice to meet you. And you? Very good. ¿Y a Sarah le dice? ¿Dónde está Sarah? Okay. Vamos a hacerlo entonces así. Mire, ahora ustedes me van a dictar a mí. Y empezamos acá. Vamos a ver. Dijimos que Alex decía. Hi. O Sarah decía hi. Y luego la otra persona me dicen. ¿Qué dice? Hi. Hi. How are you? Okay. Cambiámosle. Hello. How are you? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y la otra persona contesta? Fine. Thank you. Fine. Fine. Thank you. Fine. Fine. Thank you. And you? And you. ¿Verdad? Okay. Ajá. ¿Qué sigue? Nice to meet you. No. Nice to meet you. You too. Pero mire. Fine. Thank you. And you? ¿Se tiene que contestar? I do. I. Okay. Fine. O puede decir. Great. O puede decir. Okay. I'm okay. Okay. O puede decir. Good. Yeah. Good. Very good. Okay. ¿Y ahora cómo sigue la pregunta? O la conversación? And you? Ya lo teníamos arriba. How are you and you? Ya lo dos dijeron. Where are you from? ¿Y el nombre? ¿Nos preguntamos el nombre? What's your name? What's your name? Very good. What's your name? Usted dígame. My name is Sarah. Yeah. Nice. My name is Sarah. Sarah. My name is Sarah. Pero. Sarah podría decir. Exacto. Okay. O podemos decir. What about you? What about you? Yeah. What about you? What about you? Okay. My name is Alexander. My name is Alexander. My name is Alexander. My name is Alexander. Yes. Es que también no me he dicho por todos. Okay. Y ahí Alexander pregunta. Where are you from? Okay. Muy bien. Muy bien. Where are you from? Okay. Y Sarah le dice. I am from. I am from El Salvador. Okay. I am from Macajuta. Good. Okay. Muy lejos se fue. I am from Zacatecoluca. I am from Zacatecoluca. Okay. Vámonos a Zacatecoluca. I am from Zacatecoluca. I am from La Palma. Okay. I am from La Palma. Good. I am from Zacatecoluca. Okay. Alex le preguntaría. What do you do? O qué haces? Okay. Vamos más específico. What's your occupation? Ah, yeah. Okay. Okay. What's your occupation? Más forma. No. Otra forma nada más. What's your occupation? I am. Espera, conteste. Dígame alguna ocupación. Ahorita estamos haciendo que los conocimientos despierten. Porque ahí estamos. Ustedes ya lo saben. Podría decir. I am a banker. I am a banker. Okay. I am. Entonces. I am a cashier. I am a cashier. No, no. Pero en un banco. I am a bank teller. Cashier en un restaurante o almacén. En un banco. Bank teller. Okay. Otra vez. What about you? Usted me ayuda acá. Cuando dijo usted, ¿a quién se refiere esto? I am a bank teller. What about you? Aquí entre todos lo hacen. I am a doctor. I am a doctor. Very good. Okay. I am a doctor. Okay. Y así podemos. Si usted ve, usted ya tiene elementos para ir construyendo esto. Entonces. We are going to the breakout rooms. And we are going to create a conversation. Okay. Original conversation. No se complique. Hágalo de acuerdo a los conocimientos previos que tiene. ¿Verdad? Y si le sale cortita, es cortita. Si le sale más larga, muy bien. ¿Verdad? No hay problema ahí. ¿Verdad? Entonces la idea es que practiquemos entre todos. Okay. Let's see. Vamos a hacer esto. Los envío a los breakout rooms. Usted hace su conversación en su grupo. y luego me los traigo acá al, me los traigo aquí al aula principal. Y yo le voy a decir, por ejemplo, José Rivera, con quien trabajó. Y José me va a decir, con Edwin y con Silvia. Okay. Ustedes tres, digan su conversación. De esta manera vamos a hacerlo en este momento. ¿Okay? Una pregunta. Sí, con mucho gusto. Este, eso hay que anotarlo aparte, ¿verdad? Para hacerlo claro a la hora que usted lo pregunte. Si usted lo quiere anotar, anota. Pero si no, así de manera espontánea, ¿verdad? Okay. ¿Cómo no? Vamos. Los voy a enviar a los mismos grupos. Please click on join. Click on join. Click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Very good. Very good. Click on join. A ver. Please click on join. Silvia, Verónica, Rafa, Carlos. Please click on join. Okay. Carlos, ¿me confirma si ha recibido la invitación, por favor? Si no, se la vuelvo a enviar. Okay. Se la vuelvo a enviar, Carlos. Okay. Hi. No. ¿Puedo ver? Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. And what's your name? I am Rafael. Bueno, por ejemplo, la licenciada puede ser, eh, hello, my name is Teresa. Hello, my name is Verónica. Yo no, 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 no mucho escuché. Okay. Ah, si se llama sería, eh, hi, what's your name? ¿Qué dirías, José? También tendrías que iniciar diciendo, hello, my name is Alessandro. I am, este, eh, speaking English with us, no sé, si así se dice. Sí, supongo. ¿Vos es el que más sabe aquí, Roberto? Pues es que me imagino que sí. Tal vez debo yo a uno corporativo, les puedo dar ahí clases. Is Jorge. No, sería, hello. Hello, Claudia. My name is Jorge. No sé si así se dice. Sí, yes, yes, my name is George. Sí, George. Jorge, entonces escriba a George. ¿Cómo se escribe? Con, George. Sí, así, George. Sí, George. Correcto, George. Sí, eh. Ahí sería Mauricio. Sí. Hello, Claudia and George. My name is Mauricio. Mauricio. Nice to meet you. Y luego día, Mónica. Ajá. Este, pues, les pregunto, ¿de dónde son? Para no hacerlo muy, muy así, así, muy largo. Ajá. Ajá. Entonces, serías, where are you from? Y luego sería, I am from San Salvador. Sería Silvia, ¿verdad? Sí. Jorge. Sí, hola, hola. Estamos practicando. Sí, solo que no me escucha Jonathan ahorita. ¿Jonathan? Sí, estamos tratando de hacerlo por el chat. Ah, muy bien. Pero, entonces, Jonathan es quien tiene problemas técnicos, entonces. Sí. Porque yo, o sea, sí lo escucho. Sí, sí. De hecho, igual, este, estamos tratando porque no, él no me escucha, me está diciendo y tampoco, yo no lo puedo escuchar. Ok, muy bien. Pero sí están trabajando, entonces. Sí, ahorita sí, solo que ahorita, quizá por la autografía de inglés, soy un poquito malo, pero, estemos a mente. Estamos practicando, estamos practicando. Muy bien. Ya en un par de minutitos me lo llevo hoy. Ok, continúe, continúe. Gracias. Espérame, no sé si lo vean. Lo voy a notar. Lo voy a notar en grande. Bueno. Sí. Ajá, lo veo. That's... That's great. That's great. Yeah. Como great. Ajá, que son, eso creo que no tienen traducciones. Tumbia. ¿Cumbia? Cumbia es cumbia. Cumbia es cumbia. Sí creo que los nombres propios no tienen. Ajá. No tienen traducción. Creo que con ese poquito nos defendemos un poco. Lo único que hay que armarlas, porque vamos así cortados, no sé. Vaya, entonces... Vaya, empecemos con la presentación, va, digamos. Ajá. Pero así, anotemos porque después nos vamos a ir perdiendo. Va, digamos, si empezamos... Hagamos algo. Ajá. Hagamos algo, vaya. Voy a comenzar yo con mi nombre. Por ejemplo, voy a decir, hi, Francisco, my name is... Aquí te digo mi nombre. ...las lecciones, ¿verdad? Porque nos vamos a mirar cómo va... Ah, sí, eso sí. ...la organización, cómo va todo. A ver... Cuéntame, Carlos. El problema es que cada quien se va a decir su profesión en inglés. Pero no su profesión, no es lo que trabajan. Ok. Mi profesión es que es un profesor de universidad, por supuesto. Pero tiene este sistema. Pero yo trabajo en, ¿cómo se llama? En cobro y, ¿cómo le podría explicar? No sabemos cómo se pronuncia en inglés. No sabíamos cómo decir nada. Ok. Pero fíjese que se le escuchó cortado la última parte. Usted trabaja, me dice, en... En crédito y cobranza de motocicletas. Ok. Entonces, ¿cómo se dice eso en inglés? Usted puede... Usted puede decir que usted trabaja collecting payments. Como cobrando o colectando pagos. Collecting payments. Ah, ya. Vamos a ver aquí. Aquí se los envío por el chat. Por el chat se los envío. Ah, ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y con Maricross y con Edwin, ¿estamos bien? Correcto. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, ¿estamos listos ya para la conversación? Solamente ahí, ¿cómo se pronunciaría? ¿Cómo se pronunciaría? ¿Cuál? ¿Colecting payments? ¿O cuál? ¿Colecting payments? Ok. ¿Colecting payments? Yes. Ok, ya. Muy bien. ¿Me lo llevo al salón hoy? Ok. Ok, we're coming back. Very good. Very good. Very good. Yay! We are ready for the conversations. Yes, yes. Very good. Thank you. Thank you. Yes. Ok, vamos a ver. Thank you, teacher. Están trabajando muy bien. Acá está su like. Yes. Good, good. Vamos a ver entonces. Quiero ver. Ya son las diez, pero vamos a hacer un par de conversaciones. A ver, Jorge Aguilar. ¿Con quién trabajó? Cuéntenos. Trabajé con Claudia de Odanes y Mauricio. Muy bien. Claudita y Mauricio y Jorge. One, two, three, go. A ver. Hello. 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 What is your name? Good. My name is Jorge. Nice to meet you, Jorge. Nice to meet you, Claudia. Nice. Good, good. Nice to meet you, Mauricio. Nice to meet you, Claudia y Jorge. Where are you from, Mauricio? Nice to meet you. Nice to meet you too, Mauricio. Where are you from, where are you from, where are you from, I am from Lourdes. Where are you from, Mauricio? I am from San Miguel. And you, I am from San Salvador. And what is your occupation, Mauricio? Salisman? Salesman. Good. And you, George? I am your occupation auditor. My occupation? My occupation auditor. Is auditor. I am an auditor. Very good. That's it? Yes? Okay. Great. Yeah. Very good. Nice, nice, nice. Good. Okay. Sergio Sosa. ¿Con quién trabajos, Sergio? And Marcos. Okay, ready? One, two, three, go. Hi. Hello. Good evening. Nice. Good. How are you? Fine. And you? Very good. Very good. Nice. What's your name? My name is Daniel. Daniel, nice to meet you. Hi. My name is Sergio. Nice to meet you, too, Sergio. Nice to meet you, Daniel. Where are you from, Daniel? I am from Zacateculuca. Okay. And you, Sergio? Oh, that's good. I'm from Le Burde Colón. I am from Le Burde Colón. Okay. What is occupation, Sergio? What's your name? My occupation is a bankseller. And you, Daniel? Okay. My occupation is bankseller. Cool. Good. Oh, that's great. That's great. What's your favorite color, Daniel? My favorite color is black. And you said here, Keith. My favorite color is gray. That's it? Yeah? That's, that's all. Very good, very good. Nice, nice, nice. Very good. Y los demás, ni crean que se han salvado. Porque mañana empezamos con las presentaciones de ustedes. Okay. Ahora vamos a parar un poquito por el tiempo. Yo pensando que hasta me había salvado, fíjese. No, Kevin. Usted va a empezar. No, son bromas. No. Mañana vamos a iniciar todos. Okay. Kevin, ya no hable de Kevin, por favor. Bueno. No, no, no. Para nada. Bueno, mire. Quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y por su participación activa. ¿Verdad? Y les dejo de tarea, ¿qué cosa? Plataforma, plataforma, plataforma. Hay que avanzar en la plataforma. Es muy importante. Les estaré reenviando al grupo de WhatsApp los enlaces que habíamos conversado. Y a partir de mañana ustedes pueden encontrar esta videoconferencia en YouTube, en nuestro canal, en nuestra Facebook. Les envío también el enlace. A partir de ahí. Pues si puede. Okay. Así es que muchas gracias y los espero mañana. Okay. Nos conectamos a las... Okay. Okay. Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye.